Dios quiere que estés en ese lugar, que seas parte de su reino. Dios te ama tanto que no ha podido dejar de decírtelo. Y te lo digo hoy, ahora, en su nombre. Te ama. Vuelve a Él. Vuelve tu mirada a Él. Hazle un lugar importante en tu vida. Él dice que te ruega. Que Él sabiendo dónde vas a ir un día, cuando cierres tus ojos y te encuentres en la eternidad. Él sabe que de ese lugar, donde te encuentres, alejado de Él, vas a padecer eternamente. Y eso quiere evitarlo. Quiere decirte, ven a mí. Reconoce mi obra en la cruz. Reconoce el sacrificio de mi Hijo en la cruz. Reconoce el sacrificio de Cristo, el enviado de Dios en la cruz. Que Él fue molido por nuestros pecados y transgresiones, dolores y enfermedades. Y quiere invitarte a vivir eternamente con Él. Entrega tu vida. Reconoce que hay uno que pagó por ti en la cruz. Y entrega tu dominio a Él. Entrega tu consejo. El consejo que necesitas es el consejo de Cristo. El consejo de Jesús. La cobertura de Jesús en todas tus áreas. Entrega tu dominio a su dominio. Que tu autoridad la tenga Él. Que tus prerrogativas sean de Él. Que tus decisiones, tus planes y proyectos sean de Él. Y encontrarás lo que Dios quiere darte. Vida eterna. Resurrección de entre los muertos. Y un día cuando tus ojos se cierren para siempre. Te encontrarás en el reino de la luz. En el reino del amor. En el reino que Dios ha preparado. Para los que han querido reconocer a su Hijo. Muriendo en la cruz por todos nosotros. Pero ahora, la obra de Dios es que Jesús resucitara. Y que esté a la diestra de Dios. Y que Jesús enviara el Espíritu Santo con el cual Dios quiere convencerte de que te ama. Y de que te entregues a Él. Tan fácil es, pero tan difícil. Señor, quiero entregar mi vida a Ti. Toma el control de mi vida. Desde ahora y para siempre. Y enséñame a hacer Tu voluntad. Es lo que espera de corazón que todo hombre y toda mujer hagas. Haga en este mundo. Para que Él tome control de sus vidas. Si Él es un Dios de amor. Un Dios fiel. Un Dios generoso. Un Dios generoso. Un Dios que ama intensamente. Que fue capaz de demostrarnos su amor. Enviando a Jesús a su Hijo a morir. Por ti y por mí. Aún cuando lo despreciábamos. Aún cuando no estábamos. Ni una pizca conscientes de su existencia. Aún así lo envió a morir por ti y por mí. Y te ofrece perdón. Te ofrece resurrección. Te ofrece vida eterna. Por eso cree que Jesús es el Señor. Es el amo de tu vida. El dueño de tu vida. Y entrégate a Él. Y cuando cierres los ojos. Cuando sea el último parpadeo que den tus ojos en esta tierra. Ahora te encontrarás viviendo eternamente en el reino de Dios. Que este video. Que estas palabras. Puedan causar un efecto positivo en ti. Que ese efecto positivo sea el querer saber del amor de Dios. Del amor que Dios siente por ti. Y que investigues. Y te preocupes. Y te contactes con aquellos que te pueden ayudar. A encontrarte con Él. Dios tiene los brazos extendidos. Dios quiere seguir. Obrando a tu favor. Dios quiere seguir llamándote a vivir a su reino. Dios quiere compartir su herencia contigo. Dios quiere darte vida e inmortalidad. Todavía es tiempo. Busca a Dios. Busca al reino de Dios. Busca al reino de Dios y su justicia. Que es Cristo. Y todo lo demás. Te será añadido. Muéstrale a Dios. Y demuéstrale. Que quieres conocerle. Y vendrá Él. Vendrá Él. A ti. Y te mostrará. Sus caminos. Dicen algunos por ahí que cuando Dios o cuando tú das un paso hacia Dios. Dios da varios hacia ti. Porque Él está atento. Él está atento. A los que están queriendo tener un encuentro con Él. Él es un Dios de amor. Y quiere lo mejor para ti. Reconoce que la cruz es un acto de amor. Donde Dios muestra su amor para con nosotros. Habiendo enviado a su Hijo a morir por ti y por mí. Todo lo que te pide Dios es que reconozcas que Jesús es tu dueño. Y vivirás eternamente en el reino de Dios. Sea hecha la voluntad de Dios en tu vida.